Que el domingo 18 la gente vaya y que aguante en la fila todo lo que hay que aguantar un día, señores, para un futuro mejor para nuestra patria y para nuestros hijos. Un día de sacrificio le pedimos a los jóvenes participen y vamos a llevar como presidente de la República a Santiago Peña. Muchas gracias.